Amigos, ya estamos de regreso. Este, aquí el licenciado Francisco Ángel Villarreal nos va a ayudar a hacer el relleno de nuestro estudio de manzana. Entonces, ¿qué te parece si vamos agregando primero la mantequilla? ¿Algún tipo particular de mantequilla? No, solamente tiene que ser mantequilla, que no sea margarina. Este, pero únicamente con que sea mantequilla y siempre tenemos que cuidar la cantidad de mantequilla para que no quede grasoso nuestro relleno. Entonces, le vamos a agregar primero dos cuadritos. Yo le muevo aquí. Órale. Le voy dando vueltita. Anda, moviéndolo. Le voy a bajar poquito, es importante que no se nos queme la mantequilla. Entonces, le vas moviendo. Los sartenes pesan, ¿eh? Sí, sí. Este es de acero y siempre pesan un poquito más. Y vamos a poner a hidratarse la uva pasa. Bueno, como sabes tú, esta es una uva normal. Sí. La dejan deshidratarse y por eso se hace así, se llama uva pasa, ¿no? Sí, la conozco. Entonces, perfecto. Entonces, vamos a agregar la uva. Y le sigo, le sigo, le sigo. Déjala y ahorita conforme ella se va hidratando va a empezar a suavizar. Y ahorita le vamos a agregar la manzana. ¿Ya viste cómo empezó a inflar tu... Sí, me las veo claritas. Ok. Entonces... En ese momento se incorpora la manzana. Sí, le vas a agregar la manzana. Todo el mundo piensa que cocinar es fácil. Para mí es un arte, es muy difícil. ¿No? No, pero yo creo que está, este... Es cosa más que otra que perderle el miedo. Porque luego a lo mejor te da miedo el que no sabes cómo moverla, el que no sabes cómo, este... Que te vaya a salpicar la grasa, ¿no? Oye, pues ahorita ya se... Si está caliente que aquí... No, está perfecto. No, no ha pasado. Pero ya como que estoy viendo que la mantequilla como que está quedando bien. Es suficiente, ¿no? Sí, como que ya vi que se re... Sí, ahorita con el jugo que vaya soltando la manzana... Vuelve a crecer. Se va a hacer más. Mira, por ejemplo, ahí ya se nota que es pura grasa, ¿no? Sí. Entonces vamos a darle una mezcladita, dejar que la manzana dore y ya por último le vamos a agregar la nuez. Perfecto, ahora sí ya pintó bastante. Perfecto. Ya nada más vamos a agregarle este, un poquito de oporto. Correcto. Déjame, le voy a dar una... Una de verdad, dices. Eso es lo que te digo... Eso quise hacer, pero cuando lo quise hacer, eso está bien pesado, ¿no? No es... Pues es que es un poquito más difícil, porque como es pared recta, luego está más difícil darle una vuelta, ¿no? Se ve muy fácil, pero está bien pesado. Entonces, yo le voy a poner oporto. Sí. El oporto, bueno, como tú bien sabes, es de origen portugués y es de la rama de los vinos fortificados, ¿no? Es cuando entra la corriente de agregarle aguardiente a los vinos, ¿no? Entonces, es un vino súper aromático que muchas veces se usa como digestivo, como aperitivo. Entonces, vamos a agregarle... Entonces, vamos a agregarle... A discreción. Sí. Aquí, eso nos va a ayudar a que la manzana se cocine más rápido. ¿Sigues mezclando o ya lo dejas de descansar? Sí, si tú te puedes dar cuenta, si quieres acercarte... Estoy, estoy, estoy... Te digo que soy muy olfativo, lo estoy... Luego, luego... Recibiéndolo... Como otro... Otro olor a nuestra mezcla, ¿no? Ahora, todas estas recetas que seguramente te las dan hechas... Supongo que cuando ya estás en la tarea de cocinar, las vas mejorando, las vas sintiendo, las vas... Ya les va cada quien poniendo de su cosecha, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí fíjate que nosotros cuando empezamos el programa... Sí. Teníamos una frase que decía que... Del santo, que dice que las recetas no son exactas, son meramente orientativas, ¿no? Ah. Entonces, a mí me gusta mucho decirlo en el programa porque la gente piensa que las recetas... Las tienes que seguir exactamente. Seguir al pie de la letra, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo de aventarnos a cocinar. Experimentar un poquito. Aquí ya nada más voy a esperar que esté mi relleno. Que se haya cocinado bien. Y regresamos a la pasta. Y vamos a regresar a la pasta de hojaldre. La saco. Ese relleno... No. Ese relleno vamos a darle un poquito de frío rápidamente para que se enfríe y entonces ya podamos... Podamos meterlo. Meterlo, ¿no? Entonces, Paco, vamos a llevarnos nuestra mezcla. Vamos a enfriarlo rápidamente en este bowl. Con hielo y agua en el fondo, ¿no? Abajo tiene hielo. Si tú tienes tiempo, lo puedes aventar en tu... ¿Cómo se llama? En tu refrigerador. Y ya no pasa nada. Si te fijas aquí con el frío del bowl, se empezó luego a... A pegar la mantequilla. A pegar la mantequilla en exceso, ¿no? Y si pones la mano, pues ya está... Se siente totalmente a temperatura ambiente. Correcto. Entonces, te voy a pasar la masa. La masa que guardamos. Exactamente. Sacamos, se le echa antes un poco de... No, no, ya así nada más la... Ya nada más es para efectos de la... De la planada, ¿no? De la planada estirada. Ok. Entonces, voy a sacar el plastiquín. Entonces, ¿por qué es importante tener nuestra mezcla fría? Porque si no, nos va a empezar a derretir la mantequilla que tienes en la pasta. Y pues ya no vamos a lograr lo que queremos, ¿no? Entonces, una vez que esto está al tiempo ya medio frío, nomás lo vamos a incorporar aquí a la mitad. Lo vas a cubrir a los lados. O sea, así. Ajá. Como si fuéramos a hacer un rollito, ¿no? Ok. Sí nos va a sobrar un cacho. Sí, un buen cacho, ¿no? Entonces, ahorita nada más con el cuchillo, si quieres irle cortando para... Voy a ir rápido aquí a la panadería a traer un huevo para sellar y para barnizar nuestro... Nuestro... ¿Voy cerrando? Exacto. Ok. ¿Y esto lo puedo retirar? Exacto. Bueno, lo digamos... ¿Así? Exacto, así. Ok. Y del otro lado. Exacto. Ok. De preferencia que te quede un poquito más... Cerrado. Más cerradito. Ajá. Y aquí, esto es donde vamos a poner el huevo para que pegue nuestras ramas. Y a selle. En las esquinas, en las partes extremas, en los extremos, ¿qué se hace? Vamos a cortarle un poquito más y ahorita lo vamos a sellar con... Aquí queda así regular o también se... Sí, no, le vamos a cortar aquí. Ok, ya quedó entonces así parejito. Aquí le puedes dar con un tenedor o aquí con una cuchara, nada más como para que... Selle. Para que selle, no se salgan los jugos. Yo hago el de este lado. Perfecto. Va a tener un poquito ahí de fruta, a lo mejor te va a costar tantito trabajo. No, sí alcanzó. Perfecto. A guardar bien. Pues aquí el huevo se bate. Ajá, vamos a batir el huevo y nos va a servir para que pegue la pasta de hojaldes. Ok. ¿Se va levantando así poco a poco? Sí. ¿Se va a despegar otra vez? No, ahí como tienes, ahí le vamos a meter exactamente. Ok. Ok, si quieres... ¿Lo intento? Sí, claro. Listo. Ok. Entonces ya ahorita lo vamos a levantar y lo vamos a poner encima de nuestra charola. ¿Se levanta con manos? Sí. Vamos a levantarlo. Híjole. Y una, dos, tres. Ahí está. Perfecto. Apenas y cupo. Sí. Aquí nada más le vamos a... A reforzar. A reforzar la selladita. Y por último, Paco, si quieres ponerle huevito arriba, esto nos va a ayudar, o sea, va a brillantar. Es más como presentación. Ajá. Eso te va a ayudar a que tu... a que tu strudel no esté opaca la... no esté opaca la... La pasta, ¿no? La pasta. Nada más le voy a hacer unos pequeños piquetitos. ¿Para que respire o para qué? Sí, para que respire y no se revienten diferentes partes él. Pues todos esos trucos... No sé si en la escuela, pero también en la práctica yo creo que es cuando los vas descubriendo, ¿no? Sí, claro. No sé si esto te lo diga en la carrera, pero yo soy licenciado en Ciencias Políticas. Y la primera vez que me senté en una asamblea de ejidatarios, pues nunca... Sabía que existían las asambleas, pero nunca... De cómo manejar. Claro. Entonces ya nada más vamos a meter al horno. Aquí les voy a decir, les voy a platicar de qué nos estábamos riendo. A la hora que me acerqué con él aquí en nuestro relleno, le estaba yo diciendo, bueno, si tú vas a endulzar tu relleno, ponle azúcar. Pero en este caso, como vamos a utilizar chocolate, no endulces el relleno. Bueno, entonces ahorita que estaba yo metiéndose a hacer, que me dice, ¿y el chocolate? Entonces, bueno, con eso se pueden dar cuenta que nos pasa a todos. Y no se preocupen, ¿no? Únicamente con el helado va a ser más que suficiente. Y si quieren agregarle el chocolate, en el momento que se van al relleno, agregan el chocolate. Y ahí queda. Es importante que no se te olvide en tu casa con tus hijos. Sí, por supuesto. Muy bien. Y ya fue la anécdota del programa. Del programa. Está bien. Bueno, creo que ya es momento que esté nuestro strudel. De muy buen ver. Ya lo viste, está doradito. Mira, aquí te puedes dar cuenta, aguas para que no te des a quemar. Cómo inflan las capas que yo te decía. Sí, se ve claramente. Entonces, ya extendió. Obviamente, si tienes menos calor en tu horno, lo vas a dejar más tiempo. Sí. Y aquí, estos pedacitos se los hice para que la mezcla, como a fin de cuentas adentro tiene líquido, respire y no te reviente la masa de los lados. Correcto. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta ponerle al último el chocolate. Cuando está bien caliente, le pones el chocolate y derrite. O, si tú quieres, para que sea más fácil, a la hora que lo estás rellenando, le incorporas el chocolate. De cualquiera de los lados. Vamos a cortar un pedazo generoso. Se oye cómo quedó al punto la pasta, ¿no? Sí. Aquí tenemos nuestro strudel. Vamos a servirlo así. Y aquí le vamos a espolvorear el chocolatito. Le vamos a poner el heladito. Vamos a ponerle dos bolitas de helado. Tenemos nuestro... Perfecto. Y lo vamos a decorar aquí nada más. ¿Las decoraciones se comen o no se comen? Sí. Siempre, todo lo que pones en el plato, siempre se tiene que comer. Normalmente lo que hacemos es que las decoraciones las quitamos. Las quitamos. Pero, por ejemplo, aquí la menta, pues te ayuda a darle mucha frescura a tu postre, ¿no? O sea, lo combinas, calgadro de cortar, la hojita. Sí. Listo. ¿Qué te parece? Estupendo, de foto. ¿Qué te parece si te invito un cafecito? Seguimos platicando. Adelante. Nos ponemos el pastelito. Y le damos una buena probadita al strudel de... Entonces, si nos acompañan, vamos allá a checar nuestro postrecito, a ver qué tal quedó. Y que nos dé el licenciado Francisco Ángel Villarreal sus críticas. No, más bien el reconocimiento al trabajo aquí que ambos hicimos. Es correcto. Pasemos para allá, Paco. Gracias. Amigos, pues ahora venimos aquí a la parte rica del programa, que es a degustar nuestra creación. Paco, a ver qué tal nos quedó. Yo espero que muy bien. Y, pues bueno, no me resta nada más que agradecerte el hecho que me hayas hecho un espacio en tu agenda. Yo sé que andas bien apretado. No, a la orden. Y, pues bueno, se queda abierta la invitación para que vengamos a hacer las costillitas con salsa verde y calabaza. Por supuesto, por supuesto. Y, pues ojalá luego nos puedas mandar las fotos del strudel que hiciste en la casa. Bueno, tendré ahí un gran compromiso. Buscaré ayuda, yo creo, ahí de mi esposa, que es la que sabe cocinar, pero con gusto las mandamos. Muy bien. Y, amigos, pues yo soy Eugenio Santillana. Ya saben que este es el programa Cocinando con Eugenio Santillana. Pasamos en el 143 de Cablemas. O nos pueden ver en www.mbmtelevisión.com. Pasamos el día, nos pasamos en vivo. Nos pueden checar en cualquier dispositivo móvil. Y ahora que ya pueden encontrar las recetas dentro de la red y pueden verlas perfectamente en su dispositivo móvil, desde un teléfono hasta un iPad. Y, bueno, no dejen de seguirnos. No se pierdan las promociones que tenemos para ustedes. Y, bueno, te agradezco una vez más que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, a ti en particular, por invitarnos a este programa. Exquisito programa. Gracias. Y estamos, obviamente, con la mejor disposición de mandar la foto para ver cómo nos queda a nosotros sin asesoría del Estrude. Muy bien. De manzana. Muchas gracias. ¿Qué te parece si que nos tomen la última foto aquí probando esta creación? ¿Tú sirves o cómo es? Porque yo no tengo experiencia o le tomamos ahí. ¿Aquí qué te parece si compartimos aquí? Va. No nos voy a quitar esta ramiux. ¿No? Y pues vamos... ¿Le entro? Éntrale. Tiene idea. Pues buen provecho, mi querido Paco. Y gracias una vez más. Amigos, seguimos. Y no dejen de sintonizarlas. Muchas gracias. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. 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 Buenísimo.